Te quiero Te quiero Te quiero Desayuno y mi alimento preferido es Tu recuerdo Recuerdo La vida se me ha vuelto un reflejo de ti Desde que vives en mi mente Mi mente y mi obsesión más grande solo es Tan solo es Volver a verte Oh, amándote Me duermo y me despierto amándote Respiro y camino amándote Mi vida gira en torno a ti Oh, amándote Me duermo y me despierto amándote Me entrego y me resisto amándote Mi mundo gira en torno a ti Oh, amándote Vuelvo a casa al llegar la tarde Y siento que te extraño Te extraño Dos semanas que te fuiste Y para mí Son veinticinco y me despierto amándote Son veinticinco y me despierto amándote Veinte años Veinte años Oh, amándote Oh, amándote Me duermo y me despierto amándote Respiro y camino amándote Mi vida gira en torno a ti Oh, amándote Me guiso y me despierto amándote Me guiso y me despisto amándote Me entrego y me resisto amándote Mi mundo gira en torno a ti Mi razón, mi verdad Mi motivo de vivir, mi fe, mi libertad Mi reactor, mi ansiedad Tú eres todo para mí Oh, amándote Me duermo y me despierto amándote Respiro y camino amándote Mi vida gira en torno a ti Oh, amándote Te visto y me desvisto amándote Me entrego y me resisto amándote Mi mundo gira en torno a ti Oh, amándote Oh, amándote Me duermo y me despierto amándote Respiro y camino amándote Respiro y camino amándote im